El doble cuántico, lo que nadie te explica, mitos y confusiones. Yo te explico por qué. Hola, deseo que estés muy bien. Cuando Jean-Pierre Garnier-Mollet, mejor conocido como el padre de la teoría del desdoblamiento del tiempo, propuso que nosotros, como el tiempo mismo, también nos desdoblamos, causó mucho revuelo, porque sintetizando y según la física, todos tenemos acceso a nuestras posibilidades de futuro, a todas ellas. De acuerdo a esta teoría, podemos ir y venir y adelantarnos, ver la posibilidad de futuro que más nos convenga. Este físico establece que desdoblarse para explorar un espacio no es ninguna imaginación. Es una ley física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Si quieres saber más acerca de la teoría de este físico francés, te dejo en descripción el enlace de su página oficial. Allí tiene la opción para traducir al español. Mira, ahora se le agrega lo cuántico a todo. La palabra cuántico jala mucho, pero resulta paradójico que lo mismo que nos dejaron los místicos, los sabios ancestrales, lo escuchemos ahora con un lenguaje más rimbombante. Una explicación científica con términos científicos a modo de primicia, de todo lo que se sabía hace milenios. Claro que esto es muy positivo, por supuesto, porque la ciencia y lo metafísico, así como lo espiritual, se están uniendo, aunque ninguna de las partes lo acepte abiertamente. Ya no cabe duda de que somos en realidad seres multidimensionales. Pero bueno, es que esto ya lo sabían los Vedas hace milenios. A estas alturas nos queda claro que estamos en distintos planos de existencia simultáneamente, porque estamos en el físico, pero también en el mental, el emocional, el etérico, el onírico, etc. La diferencia es que la mayoría de nosotros y nuestra conciencia estamos muy apegados al cuerpo físico, pues es el de mayor densidad, pero en todo momento estamos presentes en otras realidades que nos llegan a través de este cuerpo físico para que podamos transitar por este plano de existencia. Así es que la información que recibimos en el plano físico a modo de intuiciones y corazonadas no es otra cosa que la interacción que existe entre nuestro yo superior y nuestro ser consciente para guiarnos por este entramado de posibilidades que vienen siendo los posibles destinos, los posibles futuros. Cada decisión que tomamos va creando nuevas ramificaciones que van dando forma a esa posibilidad de futuro que estamos eligiendo. Todo esto con el objetivo de ayudarnos a cumplir con nuestra misión o propósito. Así es que cuando se habla del doble cuántico, el yo superior, la voz interior, la conciencia superior, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Esto no te lo dicen con frecuencia y por eso hay tanta confusión. Somos una conciencia que nos permite acceder a un sinfín de posibilidades en un abrir y cerrar de ojos. Tu cuerpo puede estar aquí, pero tu mente puede estar en este preciso momento en otra parte. Fíjate nada más qué tan maravilloso es todo esto. Ahora bien, todas estas ideas convergen en que para acceder a esa otra parte de nosotros capaz de viajar por el tiempo lineal que nos ocupa, de tener vistazos de esas posibilidades de futuro para aconsejarnos cuál es la mejor para nosotros, que nos envía señales o mensajes para que tomemos decisiones trascendentales. Bueno, pues para todo eso es necesario estar en un estado alterado de conciencia que muchos logran mediante hipnosis, meditación trascendental, mediante los sueños lúcidos, los viajes astrales, pues son las formas de trascender nuestro apego al cuerpo físico y estar libres de los mecanismos de defensa del ego. Pero otra forma es conectar utilizando la hipnagogia. Te dejo el video en comentarios y al final, por si no lo has visto. Antes de ir a dormir y en completa calma y serenidad, es pedirle a tu yo superior, doble cuántico o como tú le quieras llamar, que te ayude en aquello que te aqueja. Cuando necesites aclarar tu mente, necesites tomar una decisión importante, cuando tengas un problema que creas que no tiene solución, allí entra esa parte. Y es pedirle y hablarle como si le hablaras a tu mejor amigo o aquella persona a la que le tienes más confianza, sin adornos ni parafernalia y media, simplemente tú con tu yo superior, con certeza y con la tranquilidad de que ya te escuchó. Y luego te duermes en paz, pues esa otra parte de ti se encargará de buscar en todo ese entramado de posibilidades de futuro la que mejor te convenga. Seguramente, cuando ya estés en conciencia nuevamente, tu mente trabajará más rápido, se te vendrán ideas a la cabeza, soluciones que antes no encontrabas o que no las veías viables. En pocas palabras, se te abrirán los caminos. Esa parte intangible de nosotros, que tiene la capacidad de estar en diferentes momentos, espacios y tiempos a la vez, siempre está lista para ayudarnos cuando le damos permiso, cuando nos abrimos a sus posibilidades, cuando confiamos. Así que ya lo sabes, nombres podrá haber muchos a este respecto, pero cada uno de ellos converge en el mismo punto de partida. Tú, que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.